Tenemos básicamente la mejor cartelera que hemos hecho a nivel de artes marciales ministras en Colombia. Hemos reunido los mejores deportistas peso por peso, categoría por categoría. Tenemos siete combates masculinos. Hasta el momento no hay peleas femeninas, pero tenemos combates en todas las divisiones. Entre ellos se destacan Alejandro Abomor contra Johan Fernández, Andrés Doleada contra Jason Romero. Tenemos también la pelea estelar entre Otter Castaño y José Cortés, que son dos colombianos de gran recorrido internacional que vienen entrenando en Estados Unidos, adaptándose al proceso de artes marciales mixtas desde el conocimiento de los grandes maestros de las artes marciales de Brasilian Jiu Jitsu. José Cortés entrena con Black Cillian, son uno de los mejores equipos de artes marciales mixtas en el mundo. Y ahorita mismo Otter Castaño está con Ricardo Almeida, que es uno de los grandes maestros de Brasilian Jiu Jitsu y de la escuela Gracie Barra en el mundo. Este deporte ha servido para crear deportistas y también para tocar esos grupos sociales de pronto en donde la gente no tenía oportunidades de sobresalir, pero ahora esto los ayuda a salir adelante a muchos jóvenes y deportistas de esos bajos recursos. Claro, el proyecto Stryker Fighting Championship como tal es una promoción de artes marciales mixtas que como empresa se ha destacado por darle oportunidades de vida a la gente a través del deporte. ¿Qué deporte? Como lo digo, artes marciales mixtas, es un deporte que está creciendo, es un deporte que está en auge, es una disciplina que comprende todas las formas de artes marciales y disciplinas de combate. La idea después de este Stryker es comenzar a consolidar el tema de los cinturones porque ya los artistas marciales en el país ya comienzan a preguntar por los cinturones de Stryker. Bueno, venimos trabajando ya un año y medio en consecutivo, haciendo eventos regulares todos los meses. Digamos que somos la primera promoción en recurrencia de eventos y a nivel de asistencia de público en Latinoamérica. Congregamos alrededor de 15 mil personas en 12 eventos al año y a su vez también estamos generando un gran contenido a nivel de combates. Entonces ya haber tenido esta recurrencia durante un año y medio nos permite hablar de establecer un campeonato y ser acorde con un ranking en donde tenemos deportistas en todas las categorías, tanto hombres como mujeres y podemos llegar a aspirar a tener un campeonato con retadores, con contendores y un cinturón.